Y perdonadme porque soy la última en llegar, pero no hay una manera de saber si esto va a pasar o no va a pasar. Ese es el asunto, ministra. ¿La atmósfera puede absorber la tormenta o no? ¿Quién es el científico de la sala? ¿Cómo se llama usted? Juan José Pinto. Juanjo. Juanjo. El cielo en Teherán está verde ahora mismo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Va a haber tormenta o no? Bueno, es verdad que la situación se ha complicado en las últimas horas, pero yo creo que la prudencia sigue siendo el camino correcto. José Luis. Ernesto, me dicen que estamos en nivel 2, pero que no es por lo de Castellón. El accidente, olvídate. Nivel 2 de momento. La cosa puede subir. ¿Seguro? Sí, sí. Nos acabamos de mandar la información. Si al final pasa, nos vamos al 3. Pues entonces ya podemos dejarnos todos la gilipollez en casa. Totalmente de acuerdo.